Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar los auriculares Jabra L10 a un dispositivo iPhone. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir los ajustes. Aquí pulsamos en Bluetooth y activamos este Bluetooth. Cuando el Bluetooth está activado, abrimos el estuche y sacamos ambos auriculares. Ahora en ambos auriculares, bueno, tienes que también revisar si tus auriculares están bien cargados. Si no están cargados, pues cárgale un poco. Y aquí presiones en estos botones. Y aparecen aquí vuestros auriculares Jabra L10 y conectamos sin ningún problema. La verdad que yo creo, bueno, creo que tengo en, puesto estos auriculares en alemán. Así que no entendí nada, pero presionamos, conectamos y ya está. Y bueno, si os gusta el video, si esta promoción es tuve para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego.